capítulo 39 los grupos en el nombre de dios el compasivo el misericordioso la revelación de este libro proviene de dios el poderoso el sabio te he revelado el libro o mohammed con la verdad adora sólo a dios rindiéndole culto sincero acaso no se le debe rendir culto sincero a dios aquellos que toman a otros como protectores y objeto de adoración fuera de él dicen sólo los adoramos para que nos acerquen a dios e intercedan por nosotros dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan dios no guía a quien es mentiroso y niega la verdad si dios hubiera querido tomar a alguien como hijo hubiera elegido a quien quisiera de entre su creación glorificado sea él es dios el único el victorioso creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero él enrolla envuelve la noche en el día y envuelve el día en la noche y sometió al sol y a la luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado acaso él no es el poderoso el perdonador él los creó a partir de un solo ser luego de él creó a su pareja y los agració con ocho ganados en parejas los creó en los vientres de sus madres en periodos sucesivos y en tres tinieblas el vientre el útero y la placenta él es dios su señor él posee el dominio completo no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo él como entonces dedican actos de culto a otras deidades si no creen sepan que dios no necesita de ustedes no le agrada la incredulidad de sus siervos pero si son agradecidos creyendo en su unicidad lo complacerán sepan que nadie cargará con los pecados ajenos luego comparecerán ante su señor y él les informará sobre lo que hayan realizado él bien sabe cuánto hay en los corazones cuando al ser humano le acontece una desgracia invoca a su señor y se vuelve a él pidiéndole que lo auxilie pero luego cuando él le concede una gracia olvida lo que había invocado antes e iguala a sus ídolos con dios dedicándoles actos de adoración y súplicas descarriando a otros de su sendero dile a quien se comporte de esta manera disfruta por poco tiempo de tu incredulidad pues serás de los moradores del infierno acaso se puede comparar a ese incrédulo con quien se prosterna e inclina en oración consagrándose en la noche está consciente de la otra vida y anhela la misericordia de su señor dile acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento sólo reflexionan los dotados de entendimiento diles o siervos creyentes tengan temor de su señor y sepan que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa y que la tierra de dios es amplia la recompensa para quienes sean pacientes y perseverantes no tendrá límite diles me ha sido ordenado adorar solamente a dios y rendirle culto sincero y me ha sido ordenado que sea el primero en someterse a él diles pero yo temo si desobedezco las órdenes de mi señor el castigo de un día difícil el día del juicio diles yo adoro solamente a dios y le rindo culto sincero adoren lo que quieran en lugar de él los desdichados serán los que se descarríen a sí mismos y a su gente el día de la resurrección ingresando al infierno acaso no es esta la mayor ruina serán cubiertos por encima y por debajo por nubes de fuego así atemoriza dios a sus siervos o siervos míos tengan temor de mí y crean quienes se aparten de los ídolos negándose a adorarlos y se vuelvan a dios serán los bienaventurados albricia o mohamad a mis siervos que escuchan todo lo que se dice pero siguen lo mejor la palabra de dios y su mensajero ellos son los guiados por dios son los dotados de entendimiento acaso tú podrás salvar guiando a quien en virtud de su libre albedrío dios ha decretado que sea de los moradores del infierno o es que puedes rescatar a quien ha sido condenado al fuego pero quienes hayan tenido temor de su señor morarán en la otra vida en habitaciones elevadas y sobre ellos habrá otras habitaciones donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados todas construidas de oro y plata en jardines donde correrán ríos esta es la promesa de dios y dios no falta a su promesa acaso no ves que dios hace descender el agua del cielo y luego hace que surja como manantiales en la tierra y hace brotar con ella cultivos de diversos colores que se secan y puedes ver que se tornan amarillentos y finalmente se convierten en eno en eso hay un motivo de reflexión para los dotados de entendimiento acaso se puede comparar a aquel a quien dios abrió su corazón al islam y está colmado por la luz de su señor con quien se niega a creer cuán desdichados son quienes tienen el corazón endurecido al mensaje de dios ellos están en un desvío evidente dios ha revelado el mejor de los mensajes que es un libro armonioso sin contradicciones que reitera las enseñanzas su recitación hace erizar la piel de quienes tienen temor de su señor los creyentes cuando recuerdan a dios su piel y sus corazones se apaciguan esta es la guía de dios con la que él encamina a quien quiere pero sepan que para quien dios decreta el desvío no habrá nadie que lo pueda guiar acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del día de la resurrección se equipara con quien se siente seguro contra él a los que cometieron injusticia se les dirá el día del juicio sufran el castigo por lo que obraron otras personas en la antigüedad desmintieron a los mensajeros pero fueron sorprendidos por el castigo desde donde menos lo esperaban dios los hizo sufrir la humillación en la vida mundanal y el castigo de la otra vida será mayor si lo supieran he expuesto en el corán toda clase de ejemplos para que reflexionen este corán ha sido revelado en idioma árabe y está libre de contradicciones para que tengan temor de dios dios da un ejemplo sobre la idolatría acaso son iguales un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí y un hombre al servicio de un solo amo alabado sea dios no se equiparan pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran tú o mohammad has de morir y ellos también han de morir pues ningún ser creado es inmortal luego el día de la resurrección ante su señor discutirán intentando excusarse acaso existe alguien más injusto que quien inventa mentiras sobre dios y desmiente la verdad cuando se le presenta el infierno será la morada de los que rechazan la verdad quien les ha traído la verdad el profeta mohammad y aquellos que creyeron en él y lo siguieron son los piadosos ellos tendrán cuanto deseen junto a su señor esa será la recompensa de los que hacen el bien dios les perdonará las peores faltas que hubieran cometido y los recompensará por las mejores buenas obras que hayan realizado acaso dios no es suficiente como protector para su siervo pero ellos los idólatras intentan atemorizarte con sus ídolos a los cuales adoran en lugar de él y a quien dios permite que se desvíe nadie lo podrá guiar a quien dios decretó que siguiera la guía no habrá nadie que lo pueda desviar acaso no es dios poderoso y el dueño de la retribución que merecen si les preguntas a los idólatras quien creó los cielos y la tierra te responderán dios diles acaso no han pensado que es aquello que invocan en vez de dios si dios quisiera azotarme con algún daño acaso sus ídolos me podrían librar de él o si deseara dios cubrirme con su misericordia podrían ellos impedirlo diles me es suficiente con dios quienes confíen verdaderamente en dios que se encomienden a él diles o pueblo mío obren como quieran que yo obraré acorde a lo que me ha sido revelado ya sabrán a quien le corresponde el castigo humillante y quien recibirá un castigo eterno en la otra vida o mohammad te he revelado el libro con la verdad para que se lo transmitas a la gente quien siga la guía lo hará en beneficio propio pero quien se desvíe lo hará en detrimento propio sabe que tú no eres responsable de lo que ellos hagan dios toma las almas en el momento de la muerte y durante el sueño las de quienes aún no les ha llegado su hora retiene aquellas de quienes decretó su muerte y devuelve las otras hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte en esto hay signos para quienes reflexionan sin embargo los idólatras toman ídolos como intercesores ante dios diles lo hacen a pesar de que ellos no pueden hacer nada ni tampoco entienden diles dios es quien autoriza toda intercesión a él pertenece el reino de los cielos y la tierra ante él comparecerán cuando se menciona a dios como única divinidad los corazones de los que se niegan a creer en el más allá sienten rechazo pero cuando se mencionan a otros ídolos en lugar de él entonces se alegran di oh dios te imploro a ti porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra el conocedor de lo oculto y lo manifiesto tú juzgarás entre tus siervos sobre lo que solían discutir sobre sus creencias si los que cometen injusticias idolatrías poseyeran todo cuanto hay en la tierra y otra cantidad semejante querrían entregarlo como rescate para salvarse del castigo del día de la resurrección pero dios ya les mostrará lo que no se imaginan se les mostrarán las obras malas que cometieron y el castigo del que se burlaban los rodeará cuando al ser humano le sucede una desgracia me invoca y luego cuando le concedo una gracia dice la gracia que se me ha concedido es porque me lo merecía debido a mi capacidad esto es una prueba de dios pero la mayoría lo ignora así dijeron sus ancestros y cuando los sorprendió el castigo no los beneficiaron en absoluto las riquezas que habían obtenido los azotó el castigo por lo que cometieron los opresores serán castigados por sus malas obras y no lo podrán evitar acaso no saben que dios concede un sustento abundante a quien él quiere y se lo restringe a quien quiere en esto hay signos para los que creen di o siervos míos que están sumidos en el pecado perjudicándose a sí mismos no desesperen de la misericordia de dios dios tiene poder para perdonar todos los pecados él es el perdonador el misericordioso arrepiéntanse ante su señor y sometanse a él como musulmanes antes de que los sorprenda el castigo y entonces no sean socorridos sigan los preceptos que les han sido revelados en el corán por su señor antes de que repentinamente les llegue el castigo sin que se den cuenta y entonces digan qué pena ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes de dios y realmente me contaba entre quienes se burlaban del castigo o digan cómo desearía que dios me hubiera guiado para contarme entre los piadosos o digan cuando vean el castigo si pudiera tener otra oportunidad en la vida mundanal entonces me contaría entre los que hacen el bien pero dios dirá ya se les presentaron mis signos evidentes en el corán y los desmintieron fueron arrogantes y los rechazaron el día de la resurrección verás que los rostros de quienes desmintieron a dios estarán ensombrecidos acaso no es el infierno la morada para los soberbios dios salvará a los piadosos y les concederá el triunfo ingresándolos al paraíso y no los alcanzará el castigo ni la tristeza dios es el creador de todas las cosas y él es su custodio a él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra quienes no crean en los signos de dios serán los perdedores diles o mohammad a los idólatras como pretenden que adore a sus ídolos en vez de dios o ignorantes se te ha revelado o mohammad y también a los profetas que te precedieron que si cometes idolatría tus obras se perderán y te contarás entre los perdedores adora sólo a dios y cede los agradecidos los idólatras no han valorado a dios en su verdadera magnitud el día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño y los cielos estarán plegados en su diestra glorificado y enaltecido sea dios él está por encima de lo que le asocian será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán excepto quien dios quiera luego será soplada por segunda vez y todos resucitarán poniéndose de pie para ser juzgados entonces verán la tierra se iluminará con la luz de su señor el registro de las obras se expondrá se hará comparecer a los profetas y a los testigos y la gente será juzgada con justicia y nadie será oprimido será juzgada cada alma acorde a sus obras y él es quien mejor sabe cuánto hicieron los que se negaron a creer serán arriados en grupos hacia el infierno y cuando lleguen a él serán abiertas sus puertas y sus ángeles guardianes les dirán acaso no se les presentaron mensajeros que les transmitieron los signos de su señor y les advirtieron sobre la comparecencia de este día responderán sí pero debido a que los desmentimos se cumplirá el designio de dios de castigar a los incrédulos se les dirá entren por las puertas del infierno y morarán allí por toda la eternidad qué pésima morada tendrán los soberbios pero quienes hayan tenido temor de su señor serán conducidos al paraíso en grupos y cuando lleguen a él serán abiertas sus puertas y sus ángeles guardianes les dirán con ustedes sea la paz bienvenidos ingresen en él por toda la eternidad exclamarán alabado sea dios quien cumplió su promesa y nos hizo heredar la tierra del paraíso para establecernos donde queramos qué excelente la recompensa de los que obraron el bien verás a los ángeles alrededor del trono glorificando las alabanzas de su señor el día del juicio se juzgará a la creación con total justicia y se exclamará alabado sea dios señor del universo